Uy amigo, mi partida Arriba los penes Uy, también está tu madre Vamos, patea a tu madre Sale patear a tu madre, Alastor Rájate acá, barjame a su puta madre Pégale, pégale, pégale Uy, se cayó Me caí a la verga No, cucha, no Hijo de Gustavo, hijo de Agüevo Mancos Ay, no mames, pene No, pene Ya, tiburones, sale tiburones Dinosaurio Ya, dinosaurio Tiburón, tiburón, tiburón Ay, lo que no pueden elegir, amigo No, el T-Rex está bien Todos teníamos T-Rex Sí, el T-Rex, sí, sí, está peor el T-Rex Ya, lo creo, a la verga Mucho joden, por eso no me gusta jugar con ustedes Entra, barja Cagaste, si no Apurá, apurá, barja Apurá Apurá, barja 68, 26, 1 68, 26, 1 Apurá, barja Apurá, apurá, apurá Uniéndose, uniéndose No, ya no, entra Sí, sí, entraste Entré, entré Cerdos, que eso ¿Cuántos dinosaurios hay? Uy, amigo, cuatro dinosaurios Dos tiburones Agüevo Y el pene No puede faltar No pate, no pate Pulos, puta Ah, es final Ah, es final Madre, no No, como se ha adelantado tanto No, se ha perdido Puta madre ¿Qué onda con el pene, amigo? ¿Ya sale tiburones o cómo? Si tienen café, café ¿Café? No tenemos ¿Legendarios ya? ¿Culo? Pica Mientras más pobre Mientras más pobre Pica Pica ¿No se llama Xvideos, amigo? No, mami ¿Sale a espectear a Xvideos? Sí, porque no hay skin de paloma Yo quiero un skin de paloma No sé Nadie piensa en los peruanos ¿Dea? Yo quiero un skin de cholita, amigo ¿Hay un skin de cholita? Me lo pongo Uy, ¿sale buguearlo? Vale, sale ¿Sale? ¿Sale buguear el mapa? Sale, sale, sale Pero llegan primero Llegan primero Llegan primero Llegan primero No la caen No pateen, pues No sean pelotudo Mira este asno del barja Cagaste, barja Hijo de la remila, Alastor Te voy a... Dale, dale Derecha, derecha, derecha Dale, Gussi Más a la izquierda Más a la izquierda Vea lo que el bot está subiendo ¡Agárrense! ¡No! ¡No! ¡Yo tenía que subir! ¡Su puta madre! ¡Ay, sí ha subido! ¡Uy, amigo! ¡Soy muy pro! Pero tienen que agarrar ¡Ay, yo lo he bugueado! ¿Por qué no lo agarran? Se va a la verga ¿Por qué no he entrado, mano? ¿Por qué no he entrado? ¡Ay, el barco no! ¿Dale patera el pene? Sin golpear, sin golpear Dale, dale, sin golpear ¡Golpea el pene! ¡No me entiendes! ¿Sí, el gusidón? ¡Espera! ¡Golpealo, golpealo! Estaba intentando un pro tip Golpea el pene, golpea el pene Alastor, vos abraza el pene ¡Golpea a mi ex! ¿El pene es tu ex o cómo? ¡Suelta el pene! ¡Golpea con un pene! ¡Dale! ¡Vamos, pene! ¿Dale pene a dónde el pene? ¡Sale un dorime por el pene! ¡Sale un dorime por el pene! ¡Pene, men! ¡Pobre pene! ¡Pobre pene! ¡Ay, como que mucho bullying, ¿no? ¡Ese es por el pene! ¡Ay, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡La reconcha de la lora, amigo! ¡No puede ser! ¡Hijo de la puta! ¡Paten, paten, paten! Vale, voy a patear al primer a defenso que vea ¡Uy, el barco! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí, mira, 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 mira! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ay, está! ¡Vamos! ¡Casi no entra el pene! ¡Ha entrado, pero! ¡Sí! ¡Entró el pene! ¡Firamos que entró el pene! ¡Basta con el pene! ¡Tú lo has mencionado, Chopra! ¡Basta, amigo! ¿Qué han comido? Pene ¡Ya, ya! Lo primero que hay que hacer acá hay que tirar al buzzi, ¿sabes? Tíralo al pene si quieres, no a mí. Mira a esta perra, lo que me patea. Ya perdí. Verga. No, ya perdí, amigo. Alasor, entra, entra, entra. No, no, no. ¡Un barja pelotodo! ¡Un barja pelotodo! Mira, te va a ganar el otro tiburosa. Te va a ganar el X-Video. ¡Un barja pelotodo! ¡Un barja pelotodo! No mames, va a ganar el pene. ¡Vamos! ¡Un barja pelotodo! ¡Ayuda el pene! ¡Ayuda el pene! ¡No, me ha pasado el pene! ¡Pene asqueroso! ¡No! ¡No, me ha pasado el pene! ¡El pene, men! ¡Venden el pene! ¡Ganó el pene, men! ¡Cómo me ha pasado el pene! Grande el pene. ¡Pera, pero! ¡Falta el pene! ¡Aquí está! ¡Lo que se preocupó por el pene! ¡Falta mi ex! ¡Aquí está! El que llega último se tira y pierde. ¿Cómo es? ¡Ya! ¡No! ¡La puta madre! ¡El que llega último se tira, eh! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay por Dios! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Botate! ¡A conciencia! ¡No, no! ¡A conciencia! ¡A conciencia! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡A conciencia! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis! ¡Veintitrés! ¡Tres! ¡Cabra de pene! ¡Basta! ¡Aguante el pene! ¡Basta! ¡Aguante a mi ex! ¡Guacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy corrido! ¡Eres, che! ¡Aguante X-Videos! ¡Aguante X-Videos! ¡No! ¡Ay, puta! ¡Mucho virgo! ¿Dónde está mi ex? ¿Por qué la Adriana está abrazando a mi ex? ¿De eso? ¡Carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La verga! ¡Qué speeder cuesta! ¡Ah, Prime! ¡Ah, puta madre! ¡Mi primera sub con Prime! ¿Cómo estás suscrito? ¿En serio? ¿Qué es que es Prime? ¿Yo iba a hacer? ¿Sabes qué? ¡No, no! ¡Cállate, Marja! ¡Arruinas el momento! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! ¡Votate, Jay! ¡Votate, Jay! ¡Votate, Jay! ¡Votate! ¡Votate, Jay! ¡Votate, Jay! ¡Votate, Jay! ¡No! ¡Culo! 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 ¡No! ¡Ahora sí gané esto! ¡Ya no! ¡Se suscribe con Prime! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó un rarito que no sé quién. ¿Quién ganó? ¡Ganó! ¡Vamos, pene! ¡Ese es el destino, weón! Él dijo, va a ganar pene ni ganó pene ni ganó, no, 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 no. ¡Ey tengo ese perrito! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Con el perrito! En honor al pene. Aman el pene. Definitivamente aman aquí todos al pene. ¿Qué probabilidad hay de que hagas una hora más? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡No, no! ¡Ni madres! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Para qué dices! ¡Para qué dices! ¡Para qué dices! ¡Para más pendejolo! ¡Si! ¡Basta del creepo! Validad. ¿Si? ¿Pero qué está viendo eso? ¡Pero! ¡Argando a mi izquierda! No sé si Jay, ahí no sé si está viendo. Jay, eh, lo he silenciado. Es que, es que me caga, men. En serio. O sea, estoy en directo. O sea, un poquito de respeto pa. O sea, fuera de directo no pasa nada. Pero estoy en stream. Y estoy grabando más encima. ¡Daa! ¡Basta! Pongo que hay un chancho Hijo de la remil Que ha necesidad de patear ¡Ay, pate! ¡Ay, pucha! ¡Ve por patear, pula! ¡Puta madre, Jay! ¡La concha de la lora contigo! Acá nos despedimos ¿Ugo?